Un barrio que estaba unido antes del embalse y con el embalse quedó cortado por la crecida. Y bueno, nunca se atendió a este sector y fue la necesidad y el pedido principal. A principio de año recorrimos, relevamos toda la necesidad con los vecinos y hoy es una realidad, el camino volvió a vincular los dos barrios. Lo más importante que los vecinos ahora pueden tomar el colectivo en la esquina de su casa, antes tenían que hacer 3 o 4 kilómetros. También para ir a la escuela se acortó muchísimo el camino, antes tenían que dar una vuelta muy grande, ahora acortaron el acceso para los chicos. Así que muy contentos por haber logrado en poco tiempo esta obra tan indispensable. Y también estamos viendo otras necesidades que recién charlamos con los vecinos, es increíble la época que vivimos que todavía no tengan agua potable ni luz eléctrica para vivir y así viven. Está la red, recién veíamos el tanque, están las redes eléctricas, pero no funcionan porque en años nadie las conectó o se rompieron y esa desidia es la que vamos a reparar para que vuelvan a tener agua y luz, algo tan básico como eso. Estabas también hablando con los vecinos, conversando sobre la posibilidad de desarrollar proyectos productivos. Sí, acá es un sector de olería, el Asiletar localizó a todos los oleros, a gran parte de las dolerías acá. Y lo que charlábamos recién, hoy el mercado no consume más ladrillo común, que es lo que ellos hacen, sino ya ladrillo hueco. Entonces, dentro del marco de la reconversión que estamos trabajando, el Asiletar vamos a empezar un proyecto de reconversión para llevar a que en forma de cooperativa puedan producir ladrillo hueco para que tengan mercado y vuelvan a vivir de lo que saben hacer. Bueno, estás viajando a Bélgica dentro de poco, contanos para qué. Sí, me invitaron de la CIFAL de la ONU, por los objetivos de desarrollo sustentable que certificó el Asiletar, y me invitaron a exponer sobre una aplicación que diseñamos en Asiletar para hacer el seguimiento de esos ODS. Y uno de los que certificamos hambre cero, y hambre cero significa no solamente el tema alimentario, sino también darle calidad de vida a la gente, y Asiletar está muy comprometido en eso.